Ay, que no me gusta bailar con mi coche Bailo y bailo sin parar Bueno, vamos a ponerlo en la armadura por una misión Ya tengo un poco puesta, pero me da igual ¿Mística? Ah, vale, hazme el favor de subir al coche Un momento, que estoy aquí haciendo un trabajo bajito ¿Qué trabajito? Este, para tu voz Ah, vale Suba Suba Como la radio, ¿vale? Bueno, a ver Mira, este es el nivel de TikTok que aprendí El amigo Muquita Bueno, ¿te parece si llamamos a los demás? No, no Brrrr 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 Gracias.